Hola chicos cómo están el día de hoy aquí en chanelan chicos vamos a hacer un nuevo episodio de Gettix creo que es o Gertrix, Gettix creo que es, Gettix, y en el episodio anterior Un segundo chicos, ya tiene que estar en el sol panel volumen del juego, no lo utilizo mucho Entonces seguimos ponernos por acá la verdad y tenemos que juntar harta madera Nos dieron en un inicio en una casa un par de cosas que nos van a venir bien útiles Pero en este momento yo creo que lo primordial es como juntar madera yo diría Y hacer el... probablemente hacer esto de una vez Estoy hasta acá, así que voy a sacar unos cuantos palos Y voy a hacer una hacha chicos, porque la necesitamos Y probablemente también voy a hacer una hoz Esa es una pala, una pala Esa es una hoz Tiene que ser lo mismo que... que Minecraft original Entonces eso lo voy a guardar, eso lo voy a guardar, eso también Entonces esta vez no voy a enterrarme bajo tierra, esta vez voy a hacer una casa en árboles, así Creo que es lo mejor, parece que acá está el mod este de que cortas un árbol y se caen todos, así que va a ser mucho más fácil la verdad Si se dan cuenta corté un árbol y cayeron todas las ramas Así que sí está ese mod Y cayó todo el árbol completamente Y acá tenemos muchos nabos, o sea Que generan comida y tenemos chanchos también que generan comida Obviamente ya veremos que tal es de noche la verdad Aún no sabemos cuánta dificultad podría haber en la noche No lo hemos vivido la verdad Hemos visto un par de Endermans, es lo único que hemos visto y... Nada más Entonces voy a cortar todo esto y dejar un espacio libre para empezar a construir mi casa Ok, es la primera vez que construí una casa creo en los mods que he hecho Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver No soy muy bueno en construyendo Digámoslo así, tampoco es tan difícil construir una casa Así que no creo que se me sea muy complicado construirla la verdad Tengo que ver más o menos calcular los espacios Tampoco quiero que sea gigante ¿Para qué? No es necesario, solamente quiero que cubra Probablemente la voy a hacer crecer hacia arriba Pero lo principal ahora es cerrarla No necesito más que esto O sea, voy a gastar bastante madera Pero lo bueno que como tiene esta mod Ok, estamos en problemas porque van a empezar a llegar estos bichos Y me van a matar Ok, eso no te da comida, no te sirve absolutamente nada Y ya está llegando la noche Así que voy a necesitar enterrarme chicos Probablemente creo que esa va a ser la mejor opción En este momento sí es la mejor opción A morir prefiero enterrarme Así que voy a tirarme al agua Voy a tirarme al agua Es lo único que me queda Es como que la opción Más como primordial para no morir Ok No marque el sitio, eso es un problema Pero Necesito enterrarme Entonces voy a enterrarme acá chicos Necesito enterrarme por ahora Ok, viene la noche, me van a matar Voy a enterrarme Vamos Ok, me enterré Es lo mejor que puedo hacer No tengo otra opción por ahora Ok Tengo que enterrarme Si no me entierro voy a morir Y si muero Voy a llorar Así que no hay otra opción Y no hice una pala de madera Eso es algo malo No tengo una pala Así que Voy a tener que usar esto Allá está el agua Así que para allá No hay que hacer nada Y todo esto es Ay Qué cosa Dios mío Qué cosa Qué puedo hacer Está lloviendo Ok Está lloviendo Creo que esta es la mejor opción No estoy seguro La verdad Pero creo que sí Es la mejor opción Por lo menos para mí En este momento A morirme Tengo Tengo mucha madera Muchísima O sea Si pudiera alcanzar A cerrar mi casa Sería increíble Pero claro Como ven por ahora Dejé esta puerta así Y dejé Esto así Entonces Voy a intentar Voy a intentar cerrarla Si le ponga ya Una muralla Es suficiente Como para poder Aguantar Después ya Luego reviso Con calma Si es que está bien No está mal Va a reventar Va a reventar Va a reventar Ojo Va a reventar Les dije Va a reventar Ok No importa Nada que Shaggy no pueda arreglar Es lo que menos me importa La verdad En este momento Probablemente me sirva De algo Tener todo eso Entonces aquí Cayo Experiencia Les tengo que arreglar Esto porque Probablemente Este mal Esto yo creo Entonces Vamos a seguir Poniendo Vamos a ver Tenemos que terminar La casa Claro Comprendo Que claramente Se van a meter Si es que No pongo Las murallas Entonces Esto de acá Lo voy a tapar Porque No queremos Que moleste No importa Que quede Vacío La verdad Lo voy a poner Así nomás Total No va a influir Veamos Necesitaría Cerrar La casa O sea Con un piso Más O sea Con una Especie De De piso Disculpen Por el Private message Pero Estaban hablando Ok Y acá No se ha puesto Ni siquiera Un bloque Un bloque Un bloque Se nos puse Nada acá Esteban Está ahí Voy a tener Que el día Siguiente Ver bien La verdad Fíjense Que anda Ahí Un creeper Y ese Y ese Tipo Si podría Explotar La muralla De mi Casa Así que Voy a Intentar No Provocarlo La verdad Como estoy Recién Construyendo No quiero Causar Un hoyo O sea Podría Que causar Un euro No quiero No tengo salida Ok No tengo salida Pero Por ahora Está bien Ya que La verdad Que no Estamos Está de noche Y no Ahí está Amaneciendo Creo Y no hay Nada que hacer Así que Voy a Por ahora Yo creo Que sacar Una puerta Probablemente Sea lo mejor No sé Si el creeper Sigue ahí La verdad Tal vez Sigue ahí Y yo No lo he visto Voy a agarrar Un poco Estas Deirds Y voy a ver Si el creep Está ahí Es que No quiero morir Chicos Y no quiero Que tampoco Me reviente La casa Entonces Pareciera Que No está Así que Puedo pegarle Supongo Que Desde aquí Al tipo Este Le voy a pegar Desde acá Un poquito Entonces Voto Un par De cosas Necesito Hacer un par De herramientas La verdad Que No tengo Veamos Entonces Piedra Palos Necesito Hacer Tengo Tengo Tu Que What Esperen Un segundo Chicos Esta si Es una Esta es una Araña Boss O sea Es una Jefa Es una Araña Jefa No es Cualquier Araña Ojo Quiero Que tengan Claro Eso Lo que Voy a Hacer Para que No me Mate Es Poner Un poco Así Yo creo No tengo Ni comida Así que Desearía Que No me Ataque Sinceramente Es una Araña Jefe Ultra Exorcist Spider Twins Clive Tiene 110 De Vida Yo No Se Si Le Alcance A Pegar La Verdad Que No Salta Me Va A Matar Que Se Vaya Nomás Me Va A Matar Ni Siquiera Le Pude Pegar Uno De Año O sea Que Yo Creo Que Voy A De Voy a Correr Esta Aca Ok ¿Por qué? Porque Probablemente Muera Chicos No Estoy Seguro No Yo creo Que Si Voy a Morir Es Una Araya Demasiado Fuerte Por Lo Menos Para Mi En Este Momento No La Puedo Matar Pero Justo Se Viene Se Viene A Mi Casa Una Araña De Estas Y No Tengo Nada O sea Probablemente A lo Mejor Sea Bueno Sacar Algo Más Que Me Defienda Supongo No Se Acuérdense Que Igual Podría Sacar No Tendría Que No En Este No Se Puede No 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 Tengo Como Echarla De Acá O sea Así Que Le Entra la voy a hacer probablemente por acá, por ahora, o sea, creo que es la mejor oportunidad que tengo de salvarme, no tengo otra, así que voy a aprovechar eso, voy a aprovechar que eso está ahí, por lo menos, necesito más maneras definitivamente, y obviamente más de todo, pero no tengo nada todavía, estoy en proceso, así que... yo creo que definitivamente una de las casas más resguardadas son las que están bajo tierra, pero como yo ya no la hice así, si no la hice de esta forma, tendré que arriesgarme a lo que venga nomás, no estoy seguro todavía muy bien de qué me puedo encontrar o qué no, tampoco he encontrado material, por decir así, o sea, recién estoy empezando a buscar material, entonces tampoco es que pueda decir, wow, tengo un set bueno, no, no tengo ni siquiera comida chicos, encontré unas patatas, que va a ser para la granja, pero, pero, no tenemos nada más, o sea, estamos a foto pelado, como dicen por ahí, voy a cortar esto, 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 y voy a tener que atacar esta cosita, porque me quiero cagar, o sea, debería de poder matarlo, y me gané un corazón creo, entonces, no, no, me gané un corazón creo que me gané un corazón que rellena, o sea, esta araña debería de recibir daño mío, debería, 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 le pegué, fíjense en cuánto le pegué, le pegué nada, absolutamente nada, nada, o sea, le estoy pegando, le estoy pegando, le estoy pegando, le estoy pegando ojalá que la pueda matar y la, y la, y la, y me dé algo genial, ya estamos con el tiempo, así que voy a intentar matarla, lo más rápido posible, eh, uh, no, no, no quiero que salte y me pegue, porque eso sería lo peor pero ya 48 es, wow, mucho, o sea, ya 100 de vida es muchísimo, así que, wow, 100 de nuevo no me jodas, tío, ¿por qué? ¿por qué? te tenía muerta necesito correr necesito correr, si no voy a morir la tenía muerta no sé qué pasó no sé si se dieron cuenta, pero bueno se regeneró no me pregunten por qué o cómo, pero se regeneró así que nada chicos, eso es lo que hacéis por el video, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video y ya los veo en un próximo episodio ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video y si les encanta el canal, compartanlo chicos, los veo pronto en un próximo episodio de GetX haciendo OK y y y